¡Giménez Producciones presenta al ídolo Carlitos Jiménez y a todos los muchachos a los maravillosos de Cochamarca! ¡Con cariño! ¡Vamos Carlitos! ¿Por qué critican mi vida si no saben de mis penas? ¡Oiga! 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 ¿Por qué critican lo que hago sin saber la verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si ando borracho y perdido, lloro por un mal amor Si es lo que hago conmigo, déjenme vivir mi vida Tanto me están criticando por todo lo que ha pasado ¿Quién es perfecto en el mundo? ¿Quién no ha cometido errores? ¡Nadie! ¡Nadie es perfecto Carlitos! Si ando borracho y perdido, y que no tengo remedio ¡A ver que tiene la primera piedra pues! ¿Quién es? Dejen morir con mis penas, mi vida no te importa ¡Vamos ahora! ¡Con cariño! Sabes mujer, no te deseo lo que estoy sufriendo yo Porque sé que no lo podrás aguantar Por eso te digo, anda, vete, toma tu camino Que yo buscaré el mío, mujer Ajá, para mi padrino, Amador Sánchez, con cariño ¡Gracias! ¡Qué bonito! Porque critican mi vida, que no saben de mis penas ¡Diga, diga, diga, diga! Porque critican lo que hago sin saber la verdad Si ando borracho y perdido, y que no tengo remedio Si hay que morir con mis penas, mi vida nadie te importa ¡Chora! ¡Ay! Tanto me han criticado, por todo lo que ha pasado ¡Baila mi vida, baila! ¡Ay! ¿Quién es perfecto en el mundo? ¿Quién me ha cometido errores? ¡Nadie es! ¡Nadie es perfecto, Carlitos! ¡Baila mi vida, baila mi vida! Si ando borracho y perdido, y que no tengo remedio Dejen morir con mis penas, mi vida nadie te importa ¡Chora! ¡Chora! ¡Ay! Me criticaron, dándome hablando, como si fueran tan perfectos Si hay perfectos en esta tierra, yo viviré con mis errores ¡Unita más! ¡Unita más! Me criticaron, dándome hablando, como si fueran tan perfectos Si hay perfectos en esta tierra, yo viviré con mis errores ¡Ay! ¡Alá! ¡Epa! ¡Baja compadre! ¡Bajando! 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 ¡Así mi vida! ¡Así mi amor! ¡Para ti! ¡Gisela Ciriaco Barranca! ¡Ey! 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 ¡Unita más! ¡Anderson Saavedra! ¡Gracias! ¡Los de Mayo Producciones! ¡Oye Boris! ¡Tarazona Mayo! ¡Boronata Mayo! ¡Siempre por la provincia de Carlos Fermín Fitzcarral! ¡Ey! 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 ¡Vamos ahora! ¡Puro Cochamarca compadre! ¡Ale more! ¡Así! ¡Así mi vida! ¡Baila Carlito! ¡Baila! ¡La vueltecita! ¡La vueltecita! ¡La vueltecita! ¡Como dice! ¡Y ese pasito lo bailas tú! ¡Y ese pasito lo gozo yo! ¡Movidito! 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 ¡Ajá! ¡Canto Andino Internacional! ¡Epa! ¡Gracias! ¡Para ti mamita! ¡Esperanza florece en el cielo! ¡Con cariño! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Jiménez Producciones! ¡Presentó a Carlito Jiménez! ¡Con cariño! ¡Con cariño!